el día de hoy en la casa de los famosos Geraldine junto a Alana entran al cuarto agua a separar la comida que ellos tienen como sabes la comida se ha separado en 4 y 3 y bueno pues ahora Geraldine después de dividir la comida después de la discusión que tuvo con Aleska y pelear por la nevera bueno ahora están dividiendo parte de lo que es la comida que es de todos por lo cual también vemos Aleska y Amelazda estar llevando las cosas para que dividan correctamente por lo cual vemos como incluso Lupillo va a hablar acerca de las gavetas donde también ellos tienen que tener sus gavetas para guardar sus cosas y bueno vemos cómo separan todos y Rome habla con Paulo y menciona que simplemente ellos no son de confrontar simplemente es hacerlo por atrás y que si tienen un problema es mejor decirlo pero no todo esto la hacen una bola de nieve más grande por lo cual después pasa este tipo de cosas donde ahora ya ven a Alana de igual forma separando la comida junto a Geraldine y bueno Lupillo cooperando mientras tanto también están viendo por ellos porque también tienen que ver lo que les corresponde como tal a ellos por lo cual Melaza menciona que esto es una niñería es evidente que es un capricho pues de alguien haciendo referencia a Alana pero bueno como puedes ver cada uno tiene su punto de opinión incluso Lupillo menciona que lo que hace Rome es simplemente para quedar como el héroe para quedar como el conciliador para el público pero que si fuera una persona honesta lo hubiera hecho desde el principio desde la mañana y no después de darles en la madre en el posicionamiento bueno básicamente ahora se le regresó un poco a Lupillo de lo que hicieron en su momento recuerda que Lupillo dividió la comida porque Tali quería sus cosas y demás y después de que Fernando dijo no yo me puedo chingar el refri en un día de ahí se agarraron para empezar a separar la comida pues básicamente esta es la tercera vez que dividen la comida en la casa bueno vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo